Un moderno sistema llamado LIPS de intersecciones en la ciudad de San Pedro Sula ha sido instalado. Cuenta con el semáforo inteligente y también cámaras de seguridad, las que por los momentos están en prueba en la intersección del Hospital Mario Catarino Rivas. No, mire, en este momento son solamente las cámaras que estamos poniendo en los semáforos. Son algunas pruebas. Esto es algo que nosotros le vamos a dar al gran proyecto del Presidente de la República. Le vamos a poder dar el espejo para que ellos puedan ver eso también. Estos son para poder cuidar las intersecciones y para poder, si hay alguna dificultad o accidente, poderlo ayudar a la autoridad de tránsito, pero también para cuidar las intersecciones. En este momento aquí tenemos cuatro, entre cuatro y una, a ver, dos, tres y cuatro cámaras en cada intersección. Son pocas en este momento, más el Palacio que lo estamos también resguardando y vamos a comenzar con otro tipo en otros lugares. Pero cada intersección, al final de este proyecto, de este año y el próximo año, todas las intersecciones van a estar cuidadas por cámaras, van a poder ver y nos vamos a sumar a ese gran proyecto del Presidente de la República. El alcalde no quiso referirse a la inversión o lo que se necesita invertir para instalar más equipos de estos en las principales intersecciones de San Pedro Sula. Bueno, no, no, no lo tenemos todavía previsto en el tema de las cámaras. Este no es un problema de cámaras, este es un tema de intersecciones con semaforización inteligente. Cuatro intersecciones, ya con esta terminamos las pruebas y luego queremos hacer una licitación pública internacional para poder licitar unas 40 o 50 intersecciones. En San Pedro Sula, Gustavo Ardón Noticéis, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.